Capítulo 10 De Esclavos a Hijos, Parte 1 Ya hemos analizado las doctrinas de la gracia en algunos detalles y señalado la manera en que la escritura utiliza el lenguaje esclavo para ilustrar esos temas gloriosos. La doctrina de la depravación total se observa en el hecho de que los incrédulos son esclavos del pecado, no están dispuestos y son incapaces de libertarse a sí mismos del dominio del pecado en cada área de sus vidas. A menos que Dios intervenga, son cautivos del pecado, impotentes y sin esperanza, están bajo el dominio de la oscuridad y son guiados a la destrucción eterna. La doctrina de la elección soberana enseña que Dios en su misericordia infinita decide salvar a esos pecadores a quienes dio su amor desde la eternidad. Aún cuando estábamos en enemistad con él, Dios fue en pos de nosotros, atrayéndonos por medio de su gracia irresistible. Nos rescató el pecado, transformó nuestros corazones y nos transfirió al reino de su Hijo. Aunque una vez fuimos esclavos del pecado, ahora lo somos de Cristo y esclavos de su justicia. En los tiempos romanos el esclavo no elegía a su amo, al contrario, el amo siempre lo elegía a él. Si hubiera sido por nuestro propio razonamiento caído, usted y yo nunca habríamos elegido a Dios. Sin embargo, de acuerdo a su gran misericordia, él nos elige, iniciando y culminando todo lo necesario para nuestra salvación. La doctrina de la redención particular también se manifiesta en un lenguaje particular en la escritura, con el que se ilustra una transacción de negocio o rescate. La muerte de Cristo en la cruz en realidad paga el castigo por el pecador elegido, redimiéndolo del pecado y rescatándolo de la ira de Dios. En los tiempos romanos el amo pagaba solo por los esclavos que adquiría. Así también los beneficios salvíficos del trabajador redentor de Cristo se aplican solo a aquellos a quienes Dios ha elegido. Habiéndonos comprado por precio la sangre preciosa de Cristo, los creyentes somos su posesión. En todo esto, como creyentes no podemos darnos crédito, éramos completamente cautivos del pecado cuando Dios por su propia voluntad soberana intervino y nos rescató basado en la operación redentora de Cristo. Dios no solo nos salvó del pecado, sino que promete mantenernos como su posesión, completando el trabajo que comenzó en nosotros durante la conversión, hasta que culmine con la glorificación. Esta promesa protectora de Dios para su pueblo, conocida como la perseverancia de los santos o también la seguridad eterna del creyente, garantiza que aquellos a quienes eligió en la eternidad pasada, serán salvos en el presente y glorificados en el futuro. Como escribió Pablo el proceso en Romanos 8.30 Los esclavos a quienes ha rescatado del pecado y adquirido permanecerán en su familia para siempre. En este último punto, nuestra ubicación permanece en la familia de Dios. Lo que examinaremos en las páginas que siguen, como ya hemos visto, cuando Dios rescata a los incrédulos del pecado, los hace sus esclavos. Sin embargo, eso no termina ahí. En la salvación, los redimidos se convierten no solo en sus esclavos, sino también en sus amigos. San Juan 15, versos 14 y 15 Y en sus ciudadanos de su reino, más notable aún, llegan a ser hijos adoptivos en su familia. A los creyentes se les ha transformado de esclavos del pecado en hijos e hijas de justicia. Juan Crisóstomo, como padre de la iglesia del cuarto siglo, se maravilló mucho tiempo atrás. Primero es la liberación del pecado y luego la conversión a esclavos de justicia, lo cual es mejor que cualquier libertad. Pues Dios ha hecho lo mismo que si una persona tomara un huérfano a quien unos salvajes llevan a su propio país y no solo lo liberan de la cautividad, sino que establecen cierto tipo de paternidad para él y lo dignifican. Eso es lo que ha ocurrido en nuestros casos, pues no fue solo que Dios nos libertó de nuestra maldad anterior, sino que también nos lleva a vivir como ángeles. Él abrió el camino para que gocemos una vida mejor, entregándonos en custodia de justicia y destruyendo nuestra maldad anterior, ajusticiando al viejo hombre en nosotros y llevándonos a vida eterna. Padre para los huérfanos George Muller tenía unos 30 años cuando él y su esposa, Mary, comenzaron su ministerio con huérfanos en Bristol, Inglaterra. George había comenzado a pastorear en Bristol varios años antes en 1832 y ahora él y Mary abrían su casa para los niños necesitados, como explica el biógrafo Arthur Pearson. El corazón amoroso de Muller se había extendido hacia la pobreza y la miseria por doquier, pero especialmente en el caso de niños privados de ambos padres. El trabajo que comenzó inicialmente con 30 huérfanos pronto se expandió, se construyeron otros hogares y se admitieron 100 huérfanos adicionales. No obstante, la necesidad todavía era mayor, por eso en 1849 se construyó un edificio independiente que podía albergar a 300 huérfanos. Ya en 1870 había 5 edificios grandes que albergaban un total de 2.000 niños. En días en que los huérfanos abarcaban casi el 60% de la población criminal de Inglaterra, el ministerio de Muller salvó a miles de jóvenes de vivir en las calles y en la prisión. Sin embargo, más importante aún, su énfasis evangelístico hizo que muchos de estos niños creyeran en el evangelio y fueran salvos del pecado y sus consecuencias eternas. Como le explica su biógrafo, la principal esperanza de Muller era ser un medio de santidad espiritual para esos niños. No obstante, tuvo el gozo de ver cómo Dios utilizó esos hogares para la promoción del bienestar físico de ellos, también y en no pocos casos para la renovación completa de sus cuerpos débiles y enfermos. En ese trabajo, George Muller se motivó no solo por compasión a los niños desamparados, sino también por una convicción profundamente arraigada que tenía sus orígenes en las doctrinas de la gracia. Estaba a mediados de sus 20 cuando comenzó a examinar esas realidades bíblicas profundas, incluida la depravación total del hombre y la elección soberana de Dios en cuanto a la salvación. En un inicio, las rechazó obstinadamente, como relataría más tarde. Antes de ese periodo, yo había estado muy opuesto a las doctrinas de la elección, particularmente la de la redención y la de la final gracia perseverante, al punto que llegué a llamar las doctrinas diabólicas. Sin embargo, cuando comenzó a examinar las escrituras, su comprensión cambió dramáticamente. Lo que previamente le había parecido una doctrina diabólica, pronto se convirtió en una verdad preciosa. Fui a la palabra leyendo el Nuevo Testamento desde el inicio, con una referencia particular a esas verdades. Para mi gran asombro, encontré que los pasajes que hablan contundentemente de la elección y la gracia, eran casi cuatro veces más que aquellos que aparentemente contradicen estas verdades, e incluso esos pocos, breve tiempo después, cuando las hube examinado y comprendido, sirvieron para confirmarme las doctrinas anteriormente citadas. De esta manera, George Muller llegó a creer que el Padre nos eligió antes de la fundación del mundo, que también designó a todos los medios por los cuales nuestra redención se llevaría a cabo, que el Hijo para salvarnos había cumplido la ley y había soportado el castigo debido por nuestros pecados, y que dada nuestra naturaleza, solo el Espíritu Santo puede enseñarnos acerca de nuestro estado. Habiendo investigado, nos muestra la necesidad de un Salvador y nos capacita para creer en Cristo, habiendo investigado a fondo la palabra de Dios, abrazó de todo corazón las doctrinas de la depravación total, la elección soberana, la gracia irresistible, la elección particular y la perseverancia de los santos. Mucha de la oposición inicial de Muller a esas doctrinas se derivaba de su concepto erróneo de que ellas desalentarían su celo evangelístico. Para su sorpresa y gran gozo, tuvieron un efecto exactamente opuesto como resultado pudo decir. Con el paso del tiempo, le plació a Dios mostrarme las doctrinas de la gracia en una manera en la que no las había visto antes. Al principio los odié, si esto fuera cierto me dije, no podría hacer nada en absoluto por la conversión de los pecadores, ya que todo depende de Dios y del trabajo de su Espíritu. Sin embargo, cuando le agradó revelarme estas verdades y llevó mi corazón a tal estado que pude decir, no estoy simplemente contento con ser un martillo, un hacha o un serrucho en las manos de Dios, sino que debo tener como un honor que me tome y me utilice de cualquier manera. Y si los pecadores se convierten a través de mí como un medio, desde lo íntimo de mi alma le daré toda la gloria. El Señor me permitió ver frutos y verlos en abundancia. Los pecadores se convirtieron a montones y desde entonces Dios me ha usado de una manera u otra en su servicio. El entendimiento de Müller en cuanto a esas doctrinas bíblicas y a su reforma sirvió mucho más para fortalecer su andar personal con Dios. Al reflexionar acerca de su santificación progresiva, advirtió, Así como el efecto que mi creencia en esas doctrinas tuvo en mí, estoy forzado a declarar para la gloria de Dios que aunque todavía estoy en extremo débil y no estoy tan muerto a los deseos de la carne y a los deseos de los ojos y al orgullo de la vida, como pudiera y debiera estar, no obstante, por la gracia de Dios he caminado más cerca de Él desde este periodo. Mi vida no ha sido muy inestable y puedo decir que he vivido mucho más para Dios que antes. Provisto de un nuevo entendimiento de la gracia de Dios en cuanto a la salvación, George Müller emprendió un camino ministerial profundo y sacrificial. En el transcurso de su vida, velaría por el cuidado de 100.000 huérfanos en Inglaterra del siglo XIX, satisfaciendo sus necesidades y educándolos hasta el punto de ser acusado de elevar a los niños pobres por encima de su condición social natural. Como guerrero de oración, ferviente, nunca solicitó fondos para sus orfanatos, más bien llevaba todas sus peticiones directamente al Señor. Como evangelista itinerante, un trabajo que comenzó seriamente a los 70 años, viajó más de 300.000 kilómetros difíciles y lentos, predicando en Estados Unidos, Australia, India, China, Japón y decenas de otros países. En todo eso, el corazón de Müller era cautivo de un deseo infatigable de servir y glorificar a su Señor. Se le había rescatado de la esclavitud del pecado, ahora era un esclavo voluntario de Jesucristo, como advirtió el Dr. Marty J. Jones. Una afirmación que el gran George Müller hizo una vez sobre sí mismo, parece ilustrar esto muy claramente. La escribió de esta manera, Hubo un día en que morí absolutamente muerto. Muerto a George Müller y sus opiniones, preferencias, gustos y voluntad. Muerto al mundo, su aprobación y su censura. Muerto a la aprobación y a la culpa incluso de mis hermanos y amigos. Desde entonces he estudiado solo para mostrarme aprobado ante Dios. Esta es una afirmación en la cual hay que reflexionar profundamente. De este obrero, incansable por el bien del Evangelio, se puntualizó con conmovedoramente en el funeral de Müller, quien confesó por primera vez sentirse débil y fatigado en su trabajo aquella pasada noche de su estancia terrenal. La mañana siguiente, un poco antes de las 6 en punto, Dios se lo llevó al cielo. Su último sermón predicado varios meses antes, apropiadamente se le había enfocado en la esperanza de la resurrección futura. Su texto fue 2 Corintios 5.1 Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Equipado con la seguridad de esa esperanza y confiado en la gracia soberana de Dios, entró a su descanso eterno el 10 de marzo de 1898. Desde una perspectiva teológica, George Müller es notable, no solo por su compromiso con las doctrinas de la gracia, sino también por la manera en que esas doctrinas lo motivaron a orar, evangelizar y cuidar de otros. Comprendió que era esclavo de Cristo y fue fiel para vivir eso al extremo. Sin embargo, su ministerio también sirve en menor grado como ilustración de otra gran realidad espiritual, su compasión por los niños desamparados refleja la bondad y el amor que Dios derrama en aquellos a quien salva. Los niños que Müller rescató de las calles de Inglaterra no tenían provisión, protección ni futuro, más que una vida de adversidad y crimen. Sin embargo, los trajo bajo su cuidado y llegó a ser para ellos un segundo padre, aun cuando no podían ofrecerle nada a cambio, así también Dios rescata a los pecadores de la opresión y la miseria del pecado, intercambia sus harapos sucios por túnicas de justicia, los acoge en su casa, los invita a sentarse a su mesa y les prometo un futuro glorioso.